...el presidente López Obrador hoy en la mañanera que ustedes han montado una campaña con este tema de la sobrerepresentación para desconocer lo que la constitución dice, lo que ustedes mismos aprobaron, ya no lo quieren reconocer. Dejaron completamente mudita a Xochitl Gálvez, le robaron el aliento y la dejaron pues como payaso. Resulta que la ex candidata por parte del PRI y el PAN quiere engañar a todos los mexicanos convocando a una mega marcha, de la cual solamente ha recibido burlas, diciéndole, señora, lo que estamos intentando entonces marchar fue algo que usted, el PRI y el PAN autorizaron, pusieron en la constitución y entonces le dan tremenda lección, pero no solamente eso familia, ahora resulta que el triunfo que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador están haciendo de todo con tal de no permitirle pues que lo disfrute. ¿De qué estoy hablando? Lo dice el economista, alzan las reservas internacionales de Banxico en el nivel máximo histórico. ¿De qué se trata esto? El economista lo comparte, es una historia... No vas a poder creer de verdad hasta dónde, dónde ha llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo es que ya no hay de reversa familia, eh. Se resolvió un tribunal, le da tremenda cachetadota a toda la oposición, se aguantan, ya hay presidenta y las repercusiones van directamente a los líderes de cada partido. La última misión que les quedaba era no permitir por medio de estas denuncias que estaba haciendo Xochitl Galvez de decir que fue una elección de estado. La única misión que tenía Alito y Marquito, presidentes del PRI y el PAN, era que impugnaran la elección. Pues, ¿qué creen? Les dieron tremendo revés y ahora sus propios partidos ahora sí se las van a cumplir y probablemente ni siquiera los dejen quedarse en su cargo. A excepción de Alito, que ese más tramposo modificó los estatutos de su propio partido. La suerte no va a tocar a Marco Cortés. De eso vamos a hablar, familia. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Bienvenidos. Vamos rápidamente con lo que resolvió el tribunal. Fíjense nada más este tribunal que tenemos aquí. Más bien esta es la resolución que tiene el tribunal en donde señala que efectivamente magistrados señalan en la sala tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que no hubo literalmente pues una elección de estado. Confirman y afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene totalmente su lugar. Es decir, es la presidenta electa de nuestro país. Y más familia pues porque como sabemos, obviamente, por Dios, o sea, ganó con más del 30% de la elección. ¿Qué hay que buscarle ahí? Respecto al tema, fíjense nada más, le da tremenda lección a la oposición antes de dejar calladita a Xochitl Galvez. Cuando la pregunta, le preguntan a Xochitl, pues, que si va a convocar a una marcha. Xochitl responde primero a esto. Vamos con Xochitl. Escúchenla. Hay una interpretación, hay una tesis de Olga Sánchez Cordero donde el espíritu de la Constitución es que los partidos estén debidamente representados. Cuando se hace esa reforma no había alianzas. Entonces, vamos a dejar que los tribunales interpreten, pero como hoy está el voto de alguien que votó por esta alianza que yo encabecé, vale menos que la que votó por Morena. Y eso es una violación a sus derechos humanos. Y vamos a dar la pelea y la vamos a dar duro. López Obrador argumenta que ellos merecen la mayoría calificada. No merecen ganar un 54% de los votos, no tiene por qué tener el 75% de las curules. Así de fácil. ¿El presidente está equivocado? ¿No lo sabe leer la Constitución? No, es que es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal analice. Él mismo impugnó este tema cuando era oposición. Senador, usted confía primero en el INE y después en el tribunal de que van a interpretar correctamente la Constitución y no van a beneficiar a Morena. Pues, si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 54% de las curules. ¿Pero sí tiene confianza en el INE y en el tribunal? Yo espero que sí. Pueden tener una interpretación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno. No nos queda claro cómo es posible que hace un par de meses primero marchaban a favor del INE y a favor de la democracia y ahora dudan de lo que está haciendo el INE y el tribunal electoral. Así de incongruentes y convenencieros. Pero miren, la doctora Claudia Sheinbaum ya les da tremenda lección y les explica casi casi con palitos y bolitas de qué se trata este tema. Hoy en la mañana, en la mañanera, también mostró la secretaria de Gobernación nuevamente el tema de la representación de los plurinominales. Están convocando el otro día, había una manifestación, los adversarios políticos para pedirle al INE que se viole la Constitución porque dicen que hay sobre representación y la manifestación es para evitar la sobre representación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es INE viola la Constitución. Los que hablan de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, de el INE no se toca, etcétera, 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 están convocando una marcha para que el INE viole la Constitución porque claramente, como mostró hoy la secretaria y como dice, sin errores, sin errores e interpretación, sin posibilidades de interpretación la Constitución, la representación de los plurinominales, pues está establecida a partir de la votación de los partidos políticos, no de las coaliciones. Ahí tenemos la respuesta de nuestra presidenta, digo, la presidenta, donde les da una lección de cómo es que verdaderamente funciona esta situación. ¿No tiene nada contenta a la oposición? Pues claro que no, familia. Pero tienen que entender que el voto popular se debe respetar. Ellos mismos lo dijeron, que estaban a favor de la democracia. Respeten la democracia. Y ya para terminar, familia, una muy buena noticia que tenemos. Fíjense que nada más alcanza niveles históricos internacionales. Las reservas internacionales de Banxico, la última semana aumentó 437 millones de dólares acumulado entre semanas consecutivas con incremento. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 221.621 reservas en lo que va de las reservas contempladas al año anterior. Es decir, se acumulan 8.859 millones de dólares. La Reserva Internacional del Banco de México en millones de dólares es así como se contempla. Fíjense nada más, si todo el mundo diciendo no, nos va a llevar Venezuela, la pobreza, ya saben. Inventándose historias que terminaron por no ser ciertas. ¿Ustedes qué opinan, familia? Hemos llegado hasta el final de este video. Yo soy Carlos Contreras de Disney Mancha y nos vemos en un próximo video.